Este es el sentimiento de Noel y su chanchona Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, veo tan diferente Haces falta tú La gente pasa y pasa, siempre están igual El ritmo de la vida me parece mal Todo era diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar